Uy, uy Uy, uy ¿Cómo mueve ese booty? A menudo, a menudo No quiero saber de la booty A menudo, a menudo Solo comerte el chumis A menudo, a menudo Pa' adentro y sacudí A menudo A menudo, 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 a menudo Uy, uy Tú te fijaste en mí Y yo pasé de ti Te di chocolate Y yo me derretí ¿Cómo mueve ese booty? A menudo, a menudo A menudo, a menudo No quiero saber de la booty A menudo, a menudo Solo comerte el chumis A menudo, a menudo Pa' adentro y sacudí A menudo, a menudo A menudo, a menudo A menudo, a menudo A menudo, a menudo A menudo, a menudo